Ay, bueno, ¿qué tal? Bueno, hoy vengo cansadísima, de verdad. Voy a llamar a Pitita, para ver si le ha llegado el ingreso. Da tono. ¿Pitita? Sí, aquí la Petro. Sí, la Petroba. Y ya vamos a verificar si te ha llegado el ingreso de lo del canal. Ay, fenomenal. Bueno, pues ya te ha llegado el primer pago. Ya te iré diciendo cuándo tienes que venirte otro domingo para Kiosco Rosa Deluxe. Vale. Un abrazo, amiga. Pus, pus. Hasta luego. Adiós. Chao. Adelante, quien sea. ¿Se puede? Claro que se puede. ¿Quién es usted, caballero? El doctor Martínez. Ay, si usted fue el que cuidó de mi hermana Funky. Buenas tardes. Pus, pus. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Aquí vengo a darle el informe de los resultados de su hermana Funky. Sí. Que fue disparada, como usted bien sabe. Y con coma. Y con coma. Tratado de ponerse en coma. Y venía a darle el informe de las secuelas o no que le habían podido quedar. Y para darle el alta definitiva. Vale. Con su permiso, me voy a sentar mientras voy haciendo el informe. ¿Le apetece esto? Un té que he hecho de inglés. Muchísimas gracias. Ah, sí. Bueno, voy a quitar. Un té todo, señora. Muchas gracias. De nada, caballero. Muchas gracias. Yo soy muy buena. Pues lo quiere, se lo preparo, ¿vale? El mío y el suyo. Vale. Muy bien. Con un poquito de sacarina, si es tan amable. No, no, no. Vale, yo se la pongo. Ah, mire, tengo aquí sacarina. De del Himalaya. Tenía. Ah, muchas gracias. Me encanta. Sí. Tengo que informarle que su hermana ha quedado bastante, bastante bien. Sí. Le hemos realizado varios TAC. Vale. Y no tiene ningún daño cerebral alguno. El tema del embarazo ya está judicializado. Y está en la investigación, en la comisaría del FBI. Sí. Que la lleva el comisario Lizardo Manuel. Ah, muy bien. Y que sepa que lo único que tiene que hacer su hermana, de aquí adelante... Muchas gracias. Es suyo. Es usted una auténtica señora. Muchas gracias. No pasa nada. Como bien le decía, su hermana ha salido a todas las pruebas bastante bien. Sí. Y tan solo, a partir de este momento, ya puede hacer su posoperatorio y su recuperación en casa. Sí. Y... Que cuidemos de ella. Exactamente. Entonces, lo único que tienes que hacer es estar muy pendiente a ella y que haga rehabilitación. Ya le firmaré yo aquí, en el final del informe, en la clínica, en la que la va a hacer. Para rehabilitación cerebral. Muy bien. Le queda tan solo una pequeña fisurilla en la zona occipital derecha y hay que recuperarla. Muy bien. De acuerdo. Así que yo voy a firmar el informe de alta. Tengo que firmar yo algo. Decide que usted y su hermana Carmen de Miranda han sido dos auténticas hermanas. Vale. Se han portado con un corazón inmenso. Lo sabemos. De acuerdo. Somos muy buenas personas. Me dice su DNI si están amables. Sí. Y... 777-944-321-1. Sí. El de España. Ajá. De acuerdo. Bueno, le voy a firmar tanto los seis meses de rehabilitación en la clínica Rivera. Ajá. Y a continuación le voy a firmar el alta de que ya no tienes que volver al hospital más. Muy bien. Así que necesito. Yo voy a firmar el alta. Ajá. Y mientras usted firma su alta aquí. Se le enfría. Y aquí el alta de su hermana. Voy a... A ver un poquito de café. ¿De acuerdo? Ajá. 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 Está rico. Mmm, qué rico. Ay, ay, qué le pasa a usted caballero. Uy, se encuentra mal. Uy, fatal. Ay, qué le pasa caballero. Ay, 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 caballero. ¿Qué le pasa a usted? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, por Dios. ¿Qué le pasa a usted caballero? Llame. ¿A quién la urgencia? La urgencia, por favor. No, no. No puedo afinar. Muérese usted bien. Ya me da la urgencia. Ay, disfrute su muerte. No, 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 no. Ay, disfrute de la muerte. Ay, muérese usted ahí bien. Ay, que se muera bien. Ay, muérese usted ahí. Ay, la muerte se... Ay, 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 y se murió. Ay, Funky, tu hermana, la Petro, ha vengado todo lo que te hizo este personaje. ¿Eh? Doctor Martínez, criando malvas. Petro, más mala y no nace. Yo no quiero intentarlo. Ay, quem está meaning global. Ay, ay, o qué fenámenes del resto. Ay, 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 yo no lé. Ay, 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 ay. Ay, 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 el jabón. ay, 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 ay. ay, 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 ay.